No sabes tu amor No me duele saber que de mi tu ya no quieres nada No sabes o te imaginas como duele ver que tu ya no me amas Aunque si me ves tranquila por dentro me sangra el alma Es difícil aceptar que ya no queda nada No sabes o te imaginas tu esperada ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende ver que cuando pase el tiempo las personas cambian Tu te ves muy diferente Tu cambio es brusco y se siente Tu mirada no es la misma que mirabas siempre Ay amor si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Ayúdame a olvidarte Vete ya Donde no vuelvo a mirarte Pues yo quiero imaginarme Que me quieres de verdad Ayúdame a olvidarte No sabes como me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira como duele el corazón Mira como duele el corazón No sabes no te imaginas tu esperada ansiosa el día de tu llegada Pero me sorprende Pero me sorprende ver que cuando pase el tiempo las personas cambian Tú te ves muy diferente Tú cambias brusco y se siente Tu mirada no es la misma que mirabas siempre Ay amor si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya Donde no vuelvo a mirarte Pues yo quiero imaginarme Que me quieres de verdad Ay amor No sabes como me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira como duele el corazón Mira como duele el corazón Que bonita Que bonita Y fascinante son Las miradas de tus ojos Te hacen ser tan elegante Que a cualquiera Vuelve loco Contigo me hace soñar De todas horas De todas zonas del día Soy presa de tus encantos Pedazo Del alma mía Pedazo Del alma mía No me hagas tanto sufrir Si tienes alma en tu pecho Compadecete de mí Compadecete de mí Compadecete de mí Bella flor encantadora Contemplar tus lindos ojos Es como estar en la gloria Contemplar tus lindos ojos Es como estar en la gloria Es como estar en la gloria Por donde quieras que voy En ti siempre estoy pensando Solo con imaginarte Con eso Me satisface Lo que tú me haces sentir No me lo haces sentir nadie Es tan grande Y tan bonito Que en el cuerpo No me cabe Pedazo del alma mía Pedazo del alma mía No me hagas tanto sufrir Si tiene un alma mía Si tiene un alma en tu pecho Compadecete de mí Si tiene un alma en tu pecho Compadecete de mí Compadecete de mí Compadecete de mí Bella flor encantadora Contemplar tus lindos ojos Es como estar en la gloria Contemplar tus lindos ojos Es como estar en la gloria En la gloria Tiene un alma en tu pecho Y que no me haces sentir nadie